Bueno, hasta ahora venimos con una tendencia en las últimas cuatro semanas, con un ascenso sostenido del número de casos, que se revertió a partir de nosotros sostener varios meses con números diferentes, y en los últimos 10 días este incremento es importante, vemos una positividad de nuestras PCR, de nuestros hisopados, que en algunos casos, como el día de ayer, supera el 24, 25%, eso habla de la tasa de replicación, de la transmisibilidad de las nuevas variantes, hoy conviven la variante Delta y la variante Omicron, y cuando nosotros hablábamos de esas variantes, bueno, la característica fundamentalmente era la transmisibilidad, el periodo corto de incubación, que hace que si no tenemos todos los elementos de cuidado más allá de la cobertura de vacunación, nada indica que en los próximos días va a haber descenso, sí hay algunos horizontes más esperanzadores en relación a otros países, que estamos viendo que los picos de estas enfermedades también son de periodos cortos con también intensos descensos, pero nunca trasladamos linealmente un pronóstico de un país a otro, estamos viendo día a día, de todos modos la situación sigue siendo compleja, porque hay un alto número de contagios, porque hay una alta positividad, porque ya tenemos también activación de geriátricos, esos escenarios de adultos mayores donde vemos casos positivos y cuando estudiamos al resto, bueno, con estas variantes encontramos una alta positividad en el resto de las personas, por eso es muy importante el cuidado de los adultos mayores, el cuidado de estos lugares, y por otro lado, bueno, un escenario distinto en relación a la evolución clínica de estas personas, es decir, nosotros lo decíamos estos días, con mil casos diarios, en otros momentos teníamos un 50% de ocupación de camas COVID, hoy ese escenario no se da ni en el sector público ni en el sector privado, es decir, la mayor cantidad de población con COVID hoy está cursando una enfermedad leve o asintomática. ¿Esto tiene que ver sí o sí con la vacunación? Bueno, es un indicador claro de que la vacunación, cuando lo decíamos, no evitaba la enfermedad, pero sí las formas graves y las complicaciones, todo el desarrollo en todos los países donde tenemos alta cobertura, y particularmente en la ciudad con un 88% de personas ya vacunadas con dos dosis y ya más de un 14% con terceras dosis, habla de esa evolución, habla de la situación en relación a las complicaciones y fallecimientos, a la ocupación de camas críticas, y en general a un desarrollo de una enfermedad con muchos menos síntomas, mucho más leve que en los dos brotes anteriores, donde ese porcentaje de ocupación de camas y la mortalidad no tenía nada que ver con lo que está pasando ahora. Doctor, ¿se puede hacer una estimación acerca de qué porcentaje delta y qué porcentaje omicron? Bueno, nosotros también lo vemos a esto y nos llama la atención en relación a la intensidad de omicron en no menos de 20 días y de un mes de la aparición en el mundo. Hoy, si vemos nuestra tendencia, todavía falta la definición de la secuenciación completa que nosotros hacemos, pero en los análisis y exámenes complementarios que manejamos aquí en el CEMAR, vemos desde la última semana un porcentaje de 30% de delta y 70-75% de la variante omicron. Es decir, la variante omicron está creciendo considerablemente, eso tiene este impacto de lo que decíamos, de enfermedad leve, sin afectación respiratoria pulmonar, pero sí no minimizar la sintomatología respiratoria simple, esa que podemos tener de un poquito de tos y un poquito de moco, porque eso es característico de omicron y omicron hoy está superando la variante delta. ¿Quiere decir que comunitariamente esta nueva variante está instalada? Está instalada en el país, está instalada en más de 50 países y nosotros tenemos aquí también la variante, bueno, si un 70% de nuestros test nos está dando esto, la verdad que la circulación es intensa. Doctor, uno tiene que pensar también que mañana habrá reuniones, que mañana habrá eventos masivos, uno entiende, durante la madrugada y que puede estar regresando también a la ciudad en los próximos días mucha gente que ha pasado las fiestas fuera de Rosario. ¿Esto haría que los números se sostengan o que se incrementen? Bueno, como decimos y lo decíamos en las olas anteriores, las olas no son productos de fenómenos naturales, las vamos construyendo, moderando o atenuando nosotros. Esto es un problema de todos, por eso es importante que retomemos cosas que tienen que ver con el cuidado. Que hace un mes atrás nosotros casi había hasta una transición del saludo, empezamos a besarnos, a darnos un abrazo. Tenemos que retomar nuevamente el puño como saludo afectivo, tenemos que volver a etiquetar el vaso en que vamos a estar festejando, priorizar la ventilación y el aire libre. No dejar solo en la vacuna el único cuidado, porque con todas estas cosas nosotros podemos atenuar si limitamos nuestros encuentros, si evitamos eventos masivos en lugares cerrados y hacemos las cosas con nuestra familia, recordando que si hay activación de geriátricos son adultos mayores y nosotros nos vamos a encontrar con adultos mayores. Todo eso puede atenuar el número de contagios que se pueda dar. No evitarlo, pero sí atenuarlo. El número de contagios se puede multiplicar teniendo en cuenta que aquel que está contagiado con esta variante puede llegar a contagiar a muchas más personas que cuando había un contagiado de Delta. Hay profesionales que están comparando la contagiosidad de Omicron con lo que es el sarampión. Sí, bueno, esa es por las características propias del R0, que se dice que es tan alto como el sarampión. Por eso mismo no podemos quedarnos solo con el estado inmunitario a partir de la vacunación, sino hacer todos los otros cuidados, porque Omicron no atraviesa el barbijo, es sensible al distanciamiento y también a la ventilación y al aire libre. Entonces, si nosotros priorizamos estas cosas, si retomamos el cuidado, si evitamos esa relajación que hemos tenido durante meses disfrutando todas las actividades y con baja cantidad de contagios, hoy el escenario no es así. Hoy tenemos compañeros de trabajo, familiares, amigos, vecinos, que son contacto estrecho, que están aislados o que están con síntomas. Si hacemos todas estas cosas que tienen que ver con los protocolos, posiblemente podemos transitar aumento de casos, pero no exagerados. Si estas cosas las hacemos más relajadamente, posiblemente tengamos más casos. Doctor, en cuanto a los cambios de protocolo, ¿están de acuerdo ustedes con estos cambios en cuanto a la extensión del aislamiento, digamos, que se han acortado? Sí, estamos esperando, bueno, el acuerdo provincial en relación a las normativas nacionales. Nosotros todas estas discusiones las hacemos en conjunto con equipos de la Mesa de Información, infectólogos, epidemiólogos, estadísticos, y la verdad que acordamos en relación al criterio, a la gravedad, modificaciones de protocolo que hace a la variación, al seguimiento de los contactos estrechos y al impacto que hoy tiene la vacunación en las personas que ha transformado esta enfermedad, no con la intensificación que tenía antes, sino en una enfermedad mucho más leve. En relación a esto y pensando que puede haber, o por lo menos da la impresión que a partir de los contagios puede también haber muchos más asintomáticos o tal vez atenúan los síntomas por la vacuna o por el esquema completo, ¿sería bueno poder adelantar el refuerzo para aquellos que ya tienen el esquema completo? Bueno, todo lo que podamos hacer en acelerar el refuerzo con terceras dosis es muy importante, nosotros hoy estamos vacunando, ha generado el... Perdón que lo interrumpa, yo, porque uno entiende que aquellos que tienen el esquema completo, si la provincia da el turno, esas personas van a ir a buscar su refuerzo. Sí, todo lo que se pueda gestionar a medida que lleguen las vacunas y podamos llegar más rápido con un intervalo de cuatro meses, la tercera dosis es muy importante porque, digamos, nos previene mucho más y por otro lado, hoy estamos conviviendo en nuestros centros de vacunación con gente que se está colocando la primera dosis, la segunda dosis por el pase sanitario y la tercera dosis, cuanto más aceleremos, más vamos a estar protegidos. Pero no alcanza esa protección si dejamos el barbijo, si dejamos los otros elementos que vamos a estar con gran cantidad de gente, haciendo múltiples actividades, migraciones, vueltas de viajes que hacen que la situación sea riesgosa. Las últimas dos, doctor. ¿Hay algún tipo de protocolo que está perimido, digo, la toma de temperatura o todo debe seguir como era entonces? En realidad, fundamentalmente, el uso del barbijo en los lugares cerrados, cuando entramos a las oficinas, el distanciamiento y el uso del alcohol son los elementos más claros. La situación de la temperatura es un elemento más optativo. Hoy no es necesario, digamos, la fiebre no aparece como síntoma más frecuente en esta enfermedad. O sea, puede darse, pero a veces son síntomas mucho más leves. Entonces, la forma de evitar el contagio es, si estamos con algún síntoma, no ir a ningún lugar y en los protocolos, el distanciamiento, el uso del barbijo, eso hace que en la definición de contacto estrecho, bueno, no tengamos que aislar a tanta gente alrededor de un caso confirmado. Lo último, para aquellas personas que están por salir de viaje, ¿cuáles son las recomendaciones? Familias, tratar de mantener lo que es la burbuja que conocíamos. Volver al círculo íntimo, a la burbuja familiar, evitar espacios que no son estrictamente necesarios. Durante estas próximas semanas, fundamentalmente grupos chicos. Si vamos a estar en las fiestas, no estemos en eventos masivos antes y cuando salgamos, ventilemos el auto, el uso del barbijo, más todos los elementos que ya sabemos que nos cuidan y fundamentalmente priorizar, si vamos a algún lugar a cenar, utilizar el aire libre y evitar eventos con más cantidad de gente. La circulación es importante, no solo en la ciudad, en toda la Argentina, la posibilidad que estemos en contacto con alguien con síntomas o asintomático que nos pueda contagiar es mucho más frecuente hoy. Si hacemos estas cosas, si retomamos el cuidado y un poco más de distancia. Es decir, la distancia no nos desvincula, nos sigue conectando, pero de otra forma. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a vos.